Bueno y si algunos de ustedes querían saber sobre alguna tienda en línea para comprar joyería de plata o cuentas y dijes para ustedes mismos realizarlos pero no tienen la certeza de alguna tienda segura ni tampoco referencias es por eso que hoy voy a recomendarles una tienda donde podrán encontrar diseños exclusivos les estoy hablando de artemispandora.cn les mostraré un poquito de esta tienda y después lo que compré esta es la página de la tienda y dentro de sus productos tienen accesorios ya hechos como pulseras aretes collares y brazaletes si tú quieres personalizar tus accesorios y hacerlos tú misma esta tienda cuenta con materiales como dijes borlitas de pedrería para pulseras manejan varios estilos y para diferentes ocasiones tienen cuentas de plata para boda y una colección extensa de dijes y charms con los personajes de disney bonis yo encargué dos charms son estas bolitas o cuentas para personalizar una pulsera o colgarlos a un collar el paquete me llegó de esta manera al abrirlo trae este paquetito de servilletitas que envían para ti para que puedas limpiar el producto que compraste por dentro está tapizado de color negro muy elegante por cierto y las letras en color oro compré este que está súper de moda tiene una piña trae unos lentes y un martini en las rocas también encargué esta camarita fotográfica que me identifica muchísimo trae su lente sus botones su visor la pantalla botones la verdad bonis que están muy bonitos se ve la calidad del producto están pesados no están chafas además trae los quilates en plata cada uno bonis esta tienda está recomendadísima para ustedes no sólo por la excelente calidad de su joyería sino también por los diseños tan hermosos que tienen si tú te dedicas a la venta de joyería esto es lo mejor que puedes comprar para tus clientes si no te dedicas a vender pero quieres hacer un buen regalo de calidad a tus amigos y familiares esta tienda es la mejor opción en la cajita de descripción dejaré los links para que vayas a visitar esta tienda y veas detalladamente todo lo que ofrecen para ti al comprar me dieron un cupón de descuento para amigos y familiares así que también les compartiré el código de descuento en la cajita de descripción gracias por ver este vídeo soy tu amiga marito de chocolate y los espero la próxima semana con dos vídeos martes y jueves nos vemos bonis